Octubre del 2003 por el río, octubre del 2004 por la Sierra Alta, ahora cabalgamos cruzando el desierto. El gobernador Eduardo Burs y la Unión Ganadera Regional de Sonora te invitan a formar parte de la cabalgata Cruzando el Desierto. Este 28, 29 y 30 de octubre, pasando por Tugutama, Atil, Oquitoa, Altar, Pitiquito y Caborca, cabalgando por Sonora. Gracias por ver el video.